Ay, papá, se estuve buscando por todos lados, por fin la tenemos, qué chulada. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Y es que aunque ustedes no lo crean, esta historia se sitúa hace 20 años atrás. Situémonos por ahí del 2004. Eh, sí, en esos años en donde estaba en pleno auge la Nintendo Gamecube, la Playstation 2, eh, sí, la protagonista de este video, la Xbox Clásica. La edición en específico de la que hablaremos en este video es tan querida y tan buscada por la comunidad que incluso le han hecho merchandising. Ya que si tú quieres que tu Xbox Series X o Xbox One se vean parecidas a esta edición, con un costo no tan exagerado lo puedes lograr. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hace a esta edición tan especial? Para que se den una idea, vamos a compararla con su competencia. Si en su tiempo tú querías comprar la Nintendo edición especial de Pokémon por el simple hecho de que te sobraba el dinero y no te importaba gastarte 100 dólares extra en que tu cubo trajera una pegatina de Pokémon, no hay problema, ahí tienes su edición especial. Que sea una buena compra, eso ya dependerá de ti. En cuanto a Playstation y Xbox, era más de lo mismo. Hubieron múltiples ediciones especiales como la Playstation 2 roja, la azul, la Xbox edición especial de Halo, la 2, la verde, también la azul. Y en general hubieron muchísimos modelos, pero ¿qué es lo que hace a la Xbox Mountain Dew tan rara y escasa? Básicamente por este refresco de mierda. Cuando digo de mierda, no es que sepa mal. Está bueno. Si no, porque imagínense que la gente del 2004 tenía que juntar 500 puntos de Mountain Dew. Dichos puntos que se conseguían comprando refrescos y que cada uno de los refrescos valía un punto. Sí, un maldito punto. Estamos hablando de que la promoción tenías que comprar alrededor de 500 refrescos. Y que para aquel entonces, la promoción te terminaría saliendo arriba de 500 dólares. Pero pensarás, por 500 dólares a lo mejor lo vale, ya que es una edición única y muy llamativa total. En la actualidad existen ediciones que fácil superan en precio a la Mountain Dew. Pero no. Básicamente, esos 500 dólares que gastabas en productos de Mountain Dew, solo servían para tener la dicha de participar por la consola. ¿Qué? Ya que después, todo se decidía en un sorteo con todas las personas que participaron. O sea, que por ahí hay unas cuantas miles de personas que engordaron y posiblemente les dieron diabetes por tomar tanto refresco y ni siquiera pudieron participar. Porque sí, las 5.000 unidades que fueron fabricadas ya tenían dueño desde el primer día. Así de cabrón estaba de conseguir esta edición en esos tiempos. Me voy a tomar un respiro. Regresemos a la actualidad. Este video me hace recordar que este canal no solo lo hago yo, sino todos ustedes al momento de dejar su like, su comentario, su opinión, y compartiendo de vez en cuando si les gustó el video. Y en esta ocasión, como en muchas otras, un seguidor llamado Enrique me compartió esta publicación, en donde básicamente en este grupo estaban vendiendo la Xbox clásica edición Mountain Dew a un precio notablemente bajo de 6.000 pesos. Y el precio bajo era simplemente porque la consola estaba descompuesta. Decía el vendedor que de vez en cuando se apagaba y que no le interesaba repararla. Pero bien saben que en el canal el funcionamiento no nos interesa mucho, ya que si está descompuesta le podemos dar su manita de gato. Y si tiene buena estética, como esta en este caso, está súper bien. Pero había un problema todavía más grave que el funcionamiento. Y es que el grupo donde publicaron esta consola no es de Ciudad de México, sino de Guadalajara. Así que inmediatamente tomé mis cosas y me dispuse a hacer un viaje de más de 5 horas. Bueno, no. Si siguen el canal de cerca sabrán que hace como un año hicimos unos muy buenos amigos. Me refiero al buen Jinso y a Skacy de Nación Bros. Ellos, precisamente, hacen lo mismo que hacemos en el canal, pero a todo su estilo. Así que si les gustan este tipo de videos, los invito a que vayan a darles un chequeo de saldo a su canal. Igual les llama la atención, la neta, se rifan bastante. Volviendo al tema. La neta, hacer un viaje de 6 horas no me llamaba la atención. Así que Nación Bros. nos tiró el parote de ir a recoger esta consola. Eh, sí. Grabó la negociación desde el principio. Y esto fue lo que pasó. Una de las razones por las cuales me animé a comprar esta Xbox es que estaba sellada. Y como pueden ver, el buen Skacy la checa ahí, que está sellada y todo. Y pues sí, eso nos da un poco de esperanza a que pueda ser reparada. Y eso, ahora, ¿por qué te quieres deshacer de ella? Eh, en realidad ya pasé mi etapa de coleccionista. Sí. Tuve un momento en que era a más no poder, a más no poder. Pero empecé a coleccionar películas. Empecé, ahora colecciono películas a más no poder. Pero sí, ya no tengo espacio como para... Es que yo creo que sí es todo, ¿no? Yo también me he encontrado con gente que coleccionaba, por ejemplo, figuras. Y también coleccionaba videojuegos y después los veo vendiendo los videojuegos para comprar figuras. Yo creo que así es todo. Exactamente, como que pasa ese ciclo y la verdad me lo regalaron. Estaba en un clóset. Ajá. Nunca lo había visto de ese color y dije, montando y dije, perdón, este... Era la casa de un amigo. Sí. Perdón, ese Xbox ahí, ¿qué tiene? Y usted, a saber, ¿ese Xbox, qué es lo que tiene ahí? Ajá. ¿Sirve o algo? No, hijo, de hecho ya ni siquiera lo usa el hermano de no sé qué. Si quieres te lo regalo yo, ¿seguro? Sí. Me lo regaló. Sí. Hasta que empecé a investigar un poco. Ajá. Y... Déjame... Sí, está pesado, ¿verdad? Déjame ir guardando las cosillas. Entonces, ¿te lo regalaron a ti? Me lo regalaron. Sí. Ajá. Entonces, pues, fue como... Quería jugar el de Star Wars Battlefront II, que es mi juego favorito. Ajá, sí. Pero no funcionó muy bien. Entonces, después de dos horas se pagaba y tenía como que sus falsos. Ajá. Entonces, pues, dije, no, no le voy a meter dinero, no lo voy a arreglar. Ajá. Y mejor que se vaya alguien que se lo aprecie. A ver si caben ellos. ¿Ves? Así, vale. Ah, sí. Ajá. Entonces, pues, ya nada más lo tenías guardado. Sí, lo tenía guardado. Y dije, pues, ya mejor que se vaya... Sí, pues, de hecho, este se va a ir con un amigo que yo creo que sí lo va a cuidar, pues. Porque él dijo, ah, pues, estaba buscando. Y, pues, yo, bueno, dices que tú lo viste así y te lo regalaron. Ajá. Pero él ya ha estado buscándolo desde hace tiempo. Ok. Ah, qué chido. Entonces, supongo que sí lo va a cuidar. Ok. Que mira que me salió, lo publiqué al precio. Ajá. Híjole, en tres grupos de Facebook. Tengo la mayor cantidad de comentarios de top 10 gruñidos de... Por todos lados. Y dije, está bien, pues, la gente no conoce mucho de la de este. No hay problema. Mira, cuéntalos. Sí, sí, es que es lo que me dijo. Me dijo, fíjate, yo la estoy buscando ahí. Y sí vio los comentarios. Y dijo, y la gente se está quejando. Ajá. Por eso dijo, no, pues, creo que él negoció contigo, ¿no? Sí, él conmigo. Y ahorita, justo antes de que viniera a entregarlo, me marcó alguien. Amigo, soy de Yucatán. Este, todavía tienes el... El Xbox. No sé cómo consigo mi número. Sí. Ah, caray. Sí, ya lo estoy vendiendo. Ajá. No, espérame, no lo vendas. Pero rápido. Este, te envío ahorita el dinero y le... No, amigo, ya quedé, no sé qué. No, no, espérame. Ya no, amigo, no puedo. Sí. Y ya, este, te recuerdo que se vio a buenas manos. No, sí. Bueno. Bueno, pues, muchas gracias. Es un placer, hermano. Muchas gracias. Si le hacen un video o algo, o algo así, que a lo mejor el compa no hace. Sí, yo creo que sí. Pues, estaría chido. Sí, sí te dijo cómo se llamaba el canal, ¿verdad? Pues, ahí le mandamos un saludote al vendedor y, pues, muchas gracias, la neta, por vendernos esta consola. Y ahorita espero que el vendedor lo esté viendo y sean testigos todos de cómo 20 años han tratado mal a esta consola. Y ver si la podemos recuperar. Pero primero, vamos a unboxearla. Algunos días después... Y bueno, mens, después de tanto, pero tanto tiempo, ya tenemos en nuestras manos este paquete. Sinceramente, no creo, no me creo capaz de poderles transmitir la emoción que siento yo al abrir este paquete. La gente que ya me conozca, pues, de los videos y conviva conmigo en los directos y todo eso, sabrá que esta consola la llevo buscando aproximadamente unos 2, 3 años. Realmente, ya llevo rato. Y tenerla por fin en mis manos realmente es una locura. ¿Por qué? Principal porque el vendedor no la publicó en un grupo de coleccionistas, porque yo les aseguro, y se los firmo donde quieran. Si esta consola la publican en un grupo de coleccionistas, se va así, volando. Realmente no tengo ninguna duda. Pero fue porque lo publicaron en un grupo ahí medio random que, pues, no se dirigía tanto a lo retro, por eso fue que me terminé llevando esta consola. Y sí, el precio fue de 5 mil pesotes. La neta, pues aquí le mando un agradecimiento al seguidor que me mandó el link, que se llama Enrique. Un saludo si estás viendo este video, men. Y también a nuestros amigos de Nación Bros, al buen Jinso y Skacy, que nos hicieron un favor de irla a recolectar. Y también al Dr. Rulo Retro Gamer, que, pues, él nos ayudó en la negociación y todo eso. Este, el vendedor, pues, no contestaba mis mensajes. Creo que no le llegaban y le llegó primero el del Rulo. Y, pues, ese güey me ayudó a negociarla y todo eso. Así que, pues, gracias, men. Se están viendo este video. Y, pues, bueno, que llegue la hora de la verdad. Me estoy abriendo con cuidado. Este, si saco toda la punta, yo creo que rayo la consola. Pero, pues, no queremos eso, ¿no? Ahí está. Estoy nervioso, ¿eh? Aunque no lo parezca, estoy, estoy nervioso. Ya alcanzo aquí a ver lo verde. Ay, papá. Se estuve buscando por todos lados. Por fin. La tenemos. Qué chulada. Se le ven muchísimos, pero muchísimos detalles de suciedad. Pues, detalles de uso. De que estuvo guardado ahí algunos años. Porque, sí. El vendedor nos dijo que la persona que se la vendió a él originalmente. Pues, ya tenía ahí algunos años encerrada. Y es que, tan solo imagínense. Esta consola, tal cual. Esta edición fue lanzada en el 2004. Y estamos en 2024. Sí, güey. Ya tiene 20 años. Es una veintiañera esta consola. Y, ¿por qué me interesó tanto esta consola? Pues, ahí les va el motivo. Esta consola está sellada. Sí, tiene todos sus sellos. Nunca ha sido maniobrada. Y, pues, la verdad es que el precio en esas condiciones sube. Pero, ay. No sé si vayamos a mantenerla sellada. Porque el vendedor sí nos decía que tenía algunos detalles. Pero, bueno. Vamos a ver qué le duele a esta consola. Vamos a probarla. Llegó la hora de la verdad. Este, vamos a probarla. El vendedor dijo que tenía un error de no sé qué. No lo entendí muy bien. Este, aquí tengo sus cables. Este cable que está aquí. Es uno que encontré de Xbox Clásico HDMI. Este, ya ayuda muchísimo. Ah, ya lo conecté. Ok. Está encendido ya el Xbox Clásico. Está encendido. ¿Qué pedo? Eh, ¿qué creen? Que ahorita mi novia me acaba de hacer un... Se me acaba de recalcar. ¿Qué? A lo mejor el adaptador este se estafa. ¿Qué creen? Que si se lo desconecto, enciende el foco rojo. Algo tiene con el cable HDMI. A ver. Este, voy a descargarla por completo. Lo ideal sería no abrirla. Como está sellada, vamos a descargarla por completo. Esto lo hacemos dejando presionado el botón power por varios segundos. Va a intentar encender y va a descargar toda la energía que tienen los condensadores. Y con eso ya está. Conectamos. Miren. Ya. Como que estaba en un tipo de bucle. Dale, dale, dale. Sácalo, 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 sácalo. Ahí está. Ya salió el lector. Está como en un bucle raro. Este, vamos a tratar de apagarla en este punto. Güey. Esta mierda acaba de encender. La consola. La consola acaba de encender. No mames. Xbox. Pero el LED no enciende, güey. No, no. Esto está raro. O sea, si está dando video. Está en el bucle. Ya hicimos que diera video. En realidad era todo de nosotros por el HDMI y ese. Pero. Al menos se está haciendo algo. No sé si alegrarme o poner un más set, pero. Chale. Tiene señales de vida. Tiene errores algo raros. La vamos a desarmar ya. Sí o sí. Vamos a darle. Va a parecer meme. Pero la neta. Esto me va a doler. Más. A mí. Que a ti. Acabo de comprar una de las Xbox más codiciadas de la historia. ¡Oh, Dios mío! Y siendo sinceros, no fue nada barata. Y realmente, esta compra no la hubiera podido hacer sin la aplicación que les llevo recomendando desde hace ya algún tiempo. Sí, Binomo. Donde podremos generar ingresos de manera muy intuitiva. Además de que la aplicación es muy fácil de entender y es compatible con cualquier dispositivo. En mi caso, invertiré 2.500 pesos mexicanos. Y dependiendo la trayectoria de la gráfica, diré si subirá o bajará. Como pueden ver, esto es lo que estoy generando en tan solo unos segundos. Una completa locura. Solo recuerda que tienes que ser mayor de edad porque las operaciones financieras implican ciertos riesgos. Y si eres nuevo, no te olvides de descargarla con el link de la descripción. Ni de usar mi código de promoción para obtener un más 50% de descuento adicional en tu primer depósito. Además, te recomiendo practicar en tu cuenta demo donde tendrás 10.000 dólares ficticios renovables. Y lo que más me gusta de la aplicación es que puedes configurar el gráfico como mejor te parezca. La verdad es que tiene bastantes estilos. Ay, ¿tienes tantos estilos? Sin más dilación, descárgate Binomo y continuamos con el video. Entonces, resumiendo, la consola tenía todos estos errores. La consola se encendía sola y el lector nada más encender intentaba salir. Y los LEDs de encendido no funcionaban. Por alguna razón, solo prendía el color rojo. Y para acabarla de amolar, la consola se apagaba al segundo después del logo. Al principio, pensé que eran los condensadores. Ya que al abrirla, tenía alrededor de 7 condensadores explotados. Y fuera de ponerme triste, me alegré. Porque el error parecía que era evidente. Y en teoría, cambiando los condensadores, la consola debería regresar a la vida. Pero no, seguía exactamente igual. Solo que ahora, en vez de apagarse al segundo, duraba como 2-3 minutos más o menos. Ahí fue cuando empecé a cambiar la fuente a ver si era la fuente. Le puse otro lector para ver si era el lector. Le cambié el cable ID. Hice demasiadas cosas. Y nada funcionó. Seguía con los mismos errores. Incluso probé con otra placa de encendido, pero tampoco era eso. Incluso llegó el momento en donde me empecé a cuestionar que posiblemente sería el procesador o el GPU. Y realmente ahí iba a estar complicado. Posiblemente con un reflow iba a salir, pero no quería hacer nada de eso. Y estuve investigando los próximos días y di con la solución. Así que si algún día les llega un Xbox clásico con todos estos antecedentes, con todo lo que les enseñé. No es nada tan complicado. De hecho es muy fácil. Como pueden ver en las fotos, todo va directamente asociado a las líneas de encendido. O sea, la placa de encendido se conecta a la motherboard del Xbox. Y la motherboard saliendo de ese puerto tiene unas pistas que van a distintas partes de toda la motherboard. Empecé a seguir el rastro y resulta que en algunos lugares se cortaba. E investigando un poquito más, este es un error muy común, pero para nada conocido. Realmente ese lugar donde se sitúan esas pistas es el lugar donde hay más corrosión. Donde si algún día cae un líquido va a terminar cayendo en estas pistas. Eh, sí, con el paso del tiempo se terminaron jodiendo. Lo único que hice fue puentearlas. Eh, quiero que me acompañen a esta calación. Después de días de dolor de cabeza, por fin le vamos a dar. Llegó la hora de la pinche, ¿verdad? ¿Por qué estoy tan, tan exasido? Bueno, chequense este pedo. Ya arreglamos el problema del panel frontal. Ya restablecimos pistas. Este, ya cambiamos alrededor de seis condensadores. Porque después seguían habiendo pedos. Este, realmente en este punto estoy en el que probablemente arrepare el panel. El panel del encendido ya no se, ya no se enciende sola. Ya está conectado el cable y todo el de alimentación. Ya no se enciende sola. Pero, la consola se apagaba después de como un minuto, dos minutos. Este, puede ser que este problema sea ocasionado igual por, por, por el panel frontal. Por todas las pistas que estaban chingadas de que se apagara. Pero la verdad lo dudo mucho, ¿no? O sea, parece un problema muy ajeno a eso. Entonces, este, llegó la hora de la verdad. Vamos a encenderla. Vamos a probarla. Y si está encendida más de cinco, diez minutos, creo que está solucionado el problema. Vamos a darle. Ya encendió un verde, ya encendió un verde ya. Qué gusto verla así, güey. Error de disco duro. Creo que, por ahí un cablecito. Este, vamos a ver si es eso. Si no, le voy a cambiar el cable ID, que es de la consola. Porque, ese lo encontré por ahí y se lo puse. No sé si funciona. Creo que ya, ¿eh? Creo que ya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uh, controlito. Aquí tenemos un control. Ya está encendido en verde, ya está todo. Ahora el tema está en que no se apague dentro de dos minutos. Un minuto. Dos mil años más tarde. No, la neta, la felicidad que tengo ahorita, no creo poderse las transmitir. Ah, creo que lo hemos logrado. Rescatamos la monta indio completamente íntegra. Cambiamos condensadores. Restauramos pistas. Este, vamos a reparar el lector. Hicimos mantenimiento general. Hicimos muchas cosas. Pero, por fin hemos rescatado una consola. Que estaba para el perro. Pudimos haber cambiado la placa y que esto funcionara. Pero, en el fondo, la neta, pues, no sería una monta indio original. De esta manera, la hemos vuelto a la vida. Ahora solo toca darle detalles estéticos, reparar el lector y les voy a enseñar cómo quedó al final. La verdad, en este canal, desde hace tiempo, ya hacemos mantenimientos al 100%. Así que, en la monta indio, les puedo asegurar, les puedo jurar que no tienen ningún solo rincón sucio. Desarmamos al 100% la consola. La verdad es que incluso se ve como nueva. Y les voy a poner una nueva sección aquí en el canal. Si les gusta, la voy a implementar más seguido. Si no les gusta, háganmelo saber aquí en los comentarios. Y si les da completamente igual, igual díganmelo. Pero, chequense este montaje de la Xbox Mountain Dew. Creo que será muy relajante. ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 Ni siquiera servían los botones de encendido Ahí la tenemos ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Y el lector siempre intentaba salir Era como un error del panel frontal Entonces, vamos a ver si lo presionamos naturalmente ¡Ahí está! Después de 20 años ¡Ah! Esta consola Vuelve a estar en circulación La verdad desconozco Cuanto tiempo le habrá servido Pues a la persona original Dueña de esta consola Pero creo que ya tiene muchísimos años descompuesta Mínimo unos 5 Pero vamos a ver Ya lo leyó La neta está muy cabrón Ahí está Por fin tenemos a la consola Ya moviendo el juego que esperaba jugar el vendedor Al parecer marcó su infancia Y quería pues ver de cierta manera Esta Xbox edición especial Este Xbox tan rara Mover uno de estos juegos Y por fin después de 20 años Lo está volviendo a hacer Está funcionando como en sus primeros días Así que presión Start Vamos a crearnos un perfil Oh que rolón Realmente me parece una locura Ya tener la Mountain Dew jalando Con un juego Y en un monitor Que pues ya es el 1080 La tengo conectada por HDMI Con un adaptador Realmente es una locura Estar volviendo a tener en circulación Esta Xbox Mountain Dew La verdad pues no me la creo No sé si podría expresarle la satisfacción Que siendo ya poniendo Este en circulación esta consola otra vez Literal podría volver a usarla Para jugar diariamente Ya que quedó en perfecto estado Con su mantenimiento Su pasta térmica nueva Y pues en estética Está de 10 No sé a ustedes ¿Qué les pareció esta inversión Por 6 mil pesos? Si investigan un poco Pues el precio de la consola Este pues si está algo Algo más carita No sé a ustedes ¿Qué les parezca? Por 6 mil pesos Ah no Al final la regateamos Si es cierto Y nos terminó costando 5 mil Se me olvidó Pero bueno Ustedes la comprarían Por 5 mil pesos Este sabiendo Todos los errores que tuvo Los escucho aquí abajito Y la neta Si a mi me lo preguntaran Yo lo volvería a hacer Otra vez Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hudas Y lo llenaron de clavos